¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver... ¡Venga, compañero! A ver, traelo por acá ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero Molina! ¡Vamos, compañero Molina! A ver, a ver... A la 1... A las 2... A la 1, 2, 3... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Oye ya no seas vicioso, no seas vicioso ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Yané? Yané va a bailar No vas a sacar las pelas en las caras por las juventudes ¿Cómo yané? A lo uno a lo un dos tres es Imá общем Eh 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡Yaret! ¡Un aplauso para Yaret Carajo! No ganó nada, pero...